Se trata de escuchar qué es lo que está pasando en el Instituto y dar nuestros consejos sobre por dónde debería ir. Se trata de reflexionar en colectivo, primero en el individual y primero en el colectivo, sobre la mejor manera de hacer que se alcancen los objetivos en este punto. Desde cosas muy prácticas hasta gran misión de dónde queremos ir. Desde el punto de vista de los datos en México, de lo que sabemos sobre México y cómo está la situación ambiental, de recursos naturales, social, interactuando, platicar sobre qué nos decía la encíclica, la datos y sobre la realidad de México. Y a partir de ahí me fui involucrando más y ya tenía mi travesa de curso. Me dedico a hacer investigación en economía ambiental en particular, que es esta interfase del medio ambiente con lo económico, que es uno de los puntos de la vuelta. Y sí, a lo largo de los dados, de los centros de investigación, desarrollo de políticas públicas, trabajaban esto en los últimos años. Básicamente porque todo lo que hacemos en términos económicos tiene un efecto sobre el medio ambiente. Y el estado del medio ambiente, el estado de los recursos naturales, determina por dónde vamos en lo económico y en lo social. Entonces están conectados. Cada cosa que se realiza, cada actividad económica, depende de los recursos naturales y a la vez tiene un efecto sobre el medio ambiente. Esa interacción es muy importante distribuirla, porque si bien la economía funciona bien para algunas cosas, la economía del mercado genera inversión y genera empleo, el medio ambiente no siempre es tomado en cuenta por economía. Es como si la economía fuera, no hubiera el conjunto de la naturaleza que le rodea. Como si se sintiera separado en las reglas, la forma en la que funciona el mercado, está a veces desconectado del impacto ambiental. Unirlos y hacer que se conecten es la clave de la necesidad económica. El laboratorio se toma los temas ambientales y económicos y los conecta con lo social y con una visión del mundo, con una visión de qué es la naturaleza, para qué estamos aquí, y cuál es el sentido de la vida del mercado. Y me llamó mucho la atención y de hecho la gente que participó, porque la audiatusí fue un proceso muy de consulta general, de consulta amplia. Fueron, a veces la forma en que le veo es, la audiatusí no solo fue escrita para el mundo, sino fue escrita por el mundo. La forma en que el Papa va recolectando las ideas, con bocas las conferencias visionarias sobre temas ambientales. Pero la forma en que se va escribiendo, la audiatusí, y de las experiencias que ya estaban pasando en muchos lados, desde grupos indígenas en el Amazonas, comunidades en Chiapas, colonias populares que estaban luchando contra la degradación de los ríos. Todas esas voces son escuchadas. Entonces, las voces se levantan, son escuchadas y se transforman en el lado de los ríos. Entonces, básicamente, estaba ya todo el tiempo. El tema que lo veníamos viendo desde lo local, desde la contaminación de un río en particular, de la degradación de un bosque, de una comunidad en particular, hacia cosas mucho más ángeles, como el estado de los mares, el estado de la pérdida de bosques o el cambio climático. La conexión global, que cada vez fue más evidente para la ciencia, la estaba viviendo la gente en lo cotidiano, todo el tiempo. Están todas conectadas. Soy para trabajar bien en ellas, hay que entenderlas bien. Y sí, es un gran ejercicio. Vamos a escuchar y vamos a sintetizar lo que vemos. Y vamos a ver ciertos caminos que se pueden seguir y que la gente, que las comunidades religiosas nos vean contando cómo van recorriendo esos caminos, cómo se hacen. Pero otra cosa que además es profunda en la la verdad, la verdad, sí, es la admiración y el amor por la naturaleza. Simplemente contemplar la belleza del mundo, que es algo muy desde San Francisco de Asís, la forma de sentir el deseo de cuidar la naturaleza y de admirarla, de entenderla. La puedes entender desde el arte, desde la religión, desde la ciencia, pero entendiendo la, te inspira esa belleza y te llama a la acción. Entonces, el actuar ahora tiene impacto en el futuro. Y entonces cada vez nuestra habitación está siendo más pequeña y cada vez tenemos que cambiar hacia energía renovable, hacia una economía de bajo carbón y tenemos menos años para hacer. Y la premio de cada una de las reuniones globales sobre eso, en la cual los países dicen, nosotros aportamos, vamos a contribuir con reducciones de tantas emisiones de carbón. Y otros dan más, otros dan menos y entre todos los países se checan para ver cómo van avanzando cada uno de ellos. Toda esa labor de ir reduciendo el grado. Hay muchas cosas que animan, pero a la vez el tiempo apremia para que el calentamiento global no lo va a ser los dos grados centígrados. Y la misma historia podríamos decir con plásticos. Desde que salió, hay un movimiento de economía circular más grande, pero el reto de los plásticos acumulándose en la naturaleza va creciendo. Y entonces hay muchas señales de esperanza y señales de que los retos van creciendo. El principal problema de la economía del mercado es cuando no internaliza el daño externo, el daño ambiental. Eso le llamamos nosotros la internalización de los costos ambientales para que las decisiones de consumidores, de empresas, de gobiernos tomen en cuenta los costos ambientales de las acciones. Por ejemplo, en contra, si con el impuesto al carbono, una de las ideas de que el precio de las gasolinas, el precio de los combustibles fósiles, sea más alto para reflejar el impacto ambiental pequeño. Entre decidir tener, vamos a decir, un autoeléctrico y una autoexperación, el precio de comprarlo y usarlo, si se tomara en cuenta el costo ambiental de combustible fósil, convendría más empezar a comprar más automóviles, el balance es que la economía del mercado dice que tenemos la oferta de varias tecnologías y las señales de precios son las que tendrían que orientar a las empresas a producir más de las tecnologías alternativas y a los consumidores a adquirirlas más. Pero si lo haces de repente, por ejemplo, si tienes una economía que solo tuviera energías renovables, tendrías retos técnicos, tendrías, si son intermitentes, hay días que no, hay mucho sol, hay días que no hay mucho viento y esos días tendrías menos electricidad disponible en la red. Entonces tienes que pensar en una combinación. ¿Cómo vamos a mezclar combustibles fósiles, energías renovables de acervo como la hidroeléctrica o energías renovables intermitentes? Y las decisiones sobre cómo balancear los tipos de energía no son fáciles. La idea de la economía del mercado, tomando en cuenta los costos ambientales, puedes ganar todo lo que pide de energía, de emprendeduría, de inversión, de empleos, junto con soluciones ambientales que sí. Y lo que dices tú de quién toma las decisiones, quién toma las decisiones en una empresa, por ejemplo, un grupo de inversionistas que digan, queremos tener una misión, una visión de mediano plazo, de ir reduciendo nuestra huella de carga, un movimiento de ciencias, de metas basadas en las ciencias, science-based targets, así que las corporaciones digan, vamos a reducir 10, 20, 30 por ciento. A veces impulsado por los gobiernos, como pasa en Europa, en algunos estados de Estados Unidos, y a veces impulsado por los propios nuevos inversionistas activistas que dicen que no es que esta empresa sea la esposa. Esas dos cosas, las señales del recargo de precios, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, y el activismo de quienes invierten en las empresas para que sean más responsables, todos en un movimiento simple por ahí. Finalmente también el movimiento laboral es muy importante en eso, para que cuando digan, tiene que haber una adaptación rápida a las tecnologías de bajo impacto, de mucha responsabilidad sobre el impacto ambiental de las datos que tienen. Y yo hoy día haría un vuelto ahí entre uno de los elementos de economía de Fuerza Francisco, y esto es cuando hay capacitación en tecnologías verdes, la gente que está trabajando empieza a generar empleo en nuevos negocios verdes y generar empleo requiere que la gente sea capacitada a invertir en la gente para que tenga las habilidades que le van a dar sus medios de vida en el futuro y que le van a dar al futuro los medios de vida. Si vas a comprar una camisa y solamente las opciones verdes son esas que son exactamente iguales, dirás, ¿qué hago con eso? Pero si una de ellas tiene una etiqueta que viene de algodón orgánico, que pudiera venir, vamos a decir, de la gente de las comunidades en Oaxaca, como la chica de la que estábamos hablando hace rato, y una cooperativa que esté produciendo algodón o una empresa que esté trabajando que imprite nuestro algodón en prendas, si se avientan el reto de cultivar orgánico y de producir productos de bajo impacto en agua, en vecinas, que va a ser mejor, tendría que tener a alguien del otro lado, pero nada, alguien que lo cachara. O sea, si la soñan y una familia dicen, bueno, estoy entre esas dos opciones, uno que no sé dónde viene y uno que me está diciendo que viene de fuentes sustentables, una empresa que se puso, según una microempresa que le dijo, queremos hacer algo orgánico, entonces las familias son muy importantes para el consumo y si tus decisiones de consumo de una sola familia multiplicar por millones, pueden ser ganas. De repente tendrían mucho más negocio a estas cooperativas. Un orgánico que las obras que están travesciendo muy técnicamente eficientes o ahorrando costos lo más posible, entonces podrían tener costos más altos durante la transición, o iguales o menores, y van. Lo mismo con energías eléctricas. Energía eléctrica que viene de termoeléctricas, combustibles fósiles, la puede sustituir parcialmente con paneles solares. Es una familia que en su propio espacio, una cooperativa que pone paneles solares, está avanzando. Entonces, por un lado, cómo te encuentras y cómo te conectas con el mercado. Si decides que hay una red de proveedores de alimentos orgánicos, te conectas con él y deshacerse cliente, es una forma de empezar a conocer. Ayudar a que vayan mejor quienes están aventándose a actuar más sustentablemente. Por otro lado, las familias también, no solo actúan como consumidoras, sino como ciudadanía y como gente que va a trabajar en otros lugares. Entonces, la formación es entender la naturaleza, leer en familia sobre la naturaleza, recorrer la naturaleza, empezar a admirar. Es una forma de empezar a conectar. Ir a los lugares, ver cómo están los ríos, si están limpios o sucios, si la playa está así, y decir que eso te mueva también como ciudadanía. Para decir, me gustaría que este pará estuviera limpio. Que mis representantes en el Congreso, en el Senado, en el Cabildo Municipal, en el Comisariado Digital, sepan que no importa que este lugar esté limpio. Entonces, vete a la vida silvestre. Que las plantas estén creciendo, que haya menos contaminación del agua y de la basura. Es como ciudadanía. Y por otro lado, como formación, es, si tú vas a salir, es muy importante que sepas qué tiene que ver la sustentabilidad con mis sabores competentes. Si una chica quiere estudiar ingeniería y de repente le dicen, oye, en la ingeniería hay una forma de hacer ingeniería ambiental, incorporarla a tu carrera, y de repente ella se empieza a animar a ir a escogerlo. Esa es otra cosa en la escala si la familia está haciendo escala, y viviendo el futuro para ella y para el resto del mundo. Y de ahí viene esa energía creativa que le tenemos que entender. Saber escuchar, como nos dice la Laura Tussi, y también actuar. Y eso es muy imploso. Yo tengo que pensar en tres diferentes formas, tres conexiones que peguen y que de hecho son. Siempre es entrar en diálogos diferentes en psíquicas. Una de las primeras son las causas de que lleguen a haber situaciones extremas que peguen al fin de la situación de que era rescatables. Una de las más directas son las de más ampliación. Cuando hay un desastre natural, si es un desastre natural que proviene del clima presente o del clima del futuro, o del clima que está cambiando, y tiene mucho impacto en Centroamérica o en el Caribe, empiezas a ver olas de migrantes que vienen de las zonas que fueron esta destrucción por el desastre. Tienes ahí una conexión. El actuar ahora para evitar el cambio climático, para atraer la sustentabilidad, para evitar la deforestación, lo que va a hacer es evitar que haya más flujos de migrantes expulsados por desastres naturales. Entonces, estás peor de actuar que hay que ver con las causas. Y una de las causas raíces son los desbalances globales ambientales. Si hay una pérdida, una emoción fuerte en una región de Inland, etc., de repente tienes personas que emigran en situaciones de muchísima vulnerabilidad, mandan la expulsión provino de ese desastre natural. Esa yo diría que es la primera. La segunda es que, desde el punto de vista de la economía laboral, ¿qué es lo que hace que haya espirales, círculos viciosos, espirales negativas, en los cuales alguien acabe siendo, es decir, que acabe fuera de las oportunidades del proyecto? Y lo puedes pensar también con contaminación urbana. Si la calidad de aire está mal, hay estudios que documentan cómo la capacidad de aprendizaje de las niñas y los niños baja. En Chile hicieron un estudio diferenciado. En el lugar de las zonas de más contaminación y menos contaminación compararon a las niñas y los niños que habían nacido en estas diferentes zonas, en Santiago de Chile, 10 años después, 12 años después, en las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que los chiquitos que habían crecido en lugares más contaminados tenían menores calificaciones que los que estaban bien crecidos en lugares con el aire basado. Y era casi un año de escolar de retraso, lo que tenía, por medio. Y lo que se estaba diciendo es, mira, tú puedes hacer mucho con invertir en mejor educación y mejores planes de estudio, etc. Pero si la contaminación te está afectando a la forma en la cual vas aprendiendo, tienes el incremento. En Estados Unidos hicieron lo mismo, pero con mucho más tiempo. Ahí estamos hablando de una ventana de estos elementos. En Estados Unidos investigaron cuánto ganaba usando los registros de impuestos. La gente que había crecido, que había tenido su infancia y su adolescencia, en su vez que habían entrado en el China Air Act, primero, con dados que habían entrado, primero que entramos, después. En Estados Unidos la legislación sobre que redujo la contaminación de aire entró más rápidamente en algunos lados y luego en otros, hasta que ya se extendió a todo el país. Y compararon los ingresos de la gente que venía de los lugares que actuaron muy rápido con los que actuaron muy rápido. Y luego la diferencia era significativa. Cada historia es distinta, cada persona puede ir bien o mal, pero analiza estadísticamente a los grandes conglomerados de niños en Chile, de personas en Estados Unidos, ves cómo va esa diferencia. Lo sabemos con contaminación del agua, cuando hay contaminación del agua, hay enfermedades gastrointestinales más frecuentes y hay muchos más días que se pierden de ir a la escuela. Ese es parte del efecto. Claro. Y lo vemos también, profesores de la Universidad de California analizaron la cifra de la refinería de Escaro Salgo, antes y después, para ver qué pasaba con el auscientismo laboral en el momento de esa edad. Y esto están hablando, no de la zona inmediata de la refinería, sino de la zona alrededor. Y vieron, y estadísticamente por gusto, que en el momento que se quitó la contaminación de la refinería, la cantidad de días por enfermedad que la gente registró que las empresas alrededor, cayó. Y de nuevo, también cayó como por un par de días al mes. Entonces, una productividad de dos clienteados reduce esta contaminación. La empresa hubiera tenido a sus trabajadoras y trabajadores faltando dos días menos al mes con enfermedades respiratorias, sería mucho más productiva. Y la gente que estuviera en la economía informal, pues serían dos días perdidos. Ahorita los convierte en ingreso para ir superando la pobreza. Entonces, la calidad del aire y la calidad del agua impactan sobre la pobreza presente, porque te hacen perder días de trabajo, y sobre la capacidad de superar la pobreza en el futuro, con la educación y la capacitación. Entonces, esa es la primera novencia ambiental. Evitar que suceda del inicio, que la gente vaya perdiendo oportunidades. Evitar los desastres temáticos que forzan migraciones en mucho mundo. Es evitar los sitios con contaminación crónica para que la gente de allá tenga oportunidad en encontrar un empleo sacando adelante a sus familias, superando la pobreza y dándoles cada vez más oportunidades a lo largo de las generaciones. Teniendo esta movilidad social de inversión en educación, en servos y en eficacia. Y me gusta que Indosok, cuando renovó sus instalaciones, dijo, pues hay que predicar con el ejemplo a lo que ponen mis solares, y hay que poner sistemas ahorrados de ese agua. Y funcionó, y de hecho funciona económicamente porque es algo rentable. Gracias. Y te reducen tus gastos, que los puedes usar para las labores de Indosok. Y bueno, y si eso empieza a pasar aquí, empieza a pasar en formas parroquias, dispensarios, cualquier labor con parroquias a lo largo de México, que empiecen a hacer lo mismo, puede ser bueno en términos económicos, bueno en términos ahorros y bueno en términos ambientales. Si además lo digas con cursos de capacidad de empleo, jóvenes que están en desempleo, que se capacitan en tecnologías renovables, pues ahí ya tienes el círculo armado. Estás ayudando a que haya habilidades que les permite a la gente generar empleo, adquirir empleo, empezar a arrancar sus carreras con nuevas tecnologías sustentables. Predicar con el ejemplo es una de las cosas que yo tengo. Después la otra es utilizar los talentos, que no se queden ahí guardados, sino que se usen. Y cada quien, dentro de Indosok y con las organizaciones y con las instituciones con las que Indosok está conectado, empezar a aprovechar los talentos de cada quien para ir avanzando en la sustentabilidad. Si lo pensamos como ver, juzgar y actuar, la parte de ver es muy importante. Saber dónde y cuándo están ocurridos las situaciones de pobreza extrema y de círculos que te llevan a que no hay empleo, que las empresas no tomen en cuenta, que no vean más allá de su entorno. En la medida en la que eso empieza a pasar, entonces poner los talentos a trabajar. Y ya, yo diría que esas son las dos cosas que me emocionan más a meter aquí abajo en Indosok. Y estoy seguro que conforme más y más cosas empiecen a pasar, nos irnos animando entre diferentes instituciones para ir siguiendo este llamado de las asidiencas, que es, empiezas a hacerlo y lo que vayas descubriendo, compártelo, porque tenemos que ir cambiando.